¡Hey chicos! Mi nombre es Kenki, sean bienvenidos a Red Dead Redemption 2, así es, el juego ya se ha confirmado oficialmente, existe, tenemos un montón de noticias, fecha de lanzamiento, fecha del primer trailer, va a tener un modo en línea, mis expectativas y que significa la existencia de este juego para GTA 6, todo eso voy a cubrir en este video, así que sin más preámbulos no puedo esperar. Estoy super super emocionado, ¡empecemos! Muy bien, en un video anterior yo había dicho que quizás estos teasers que estaba dando Rockstar Games hacían referencia a Red Dead Redemption 2, lo cual para muchos es el indicativo de que un rumorado nuevo Red Dead va a ser anunciado. El último que se lanzó fue Red Dead Redemption y en el internet hubo un pequeño debate, muy breve porque duró muy poco, sobre qué significaban realmente estas imágenes. Algunos decían, bueno quizás solo es un remaster de Red Dead Redemption que iba a salir para la generación actual. Yo personalmente nunca consideré siquiera esa opinión porque, ¿por qué levantarías tanto hype, tanta expectación para lo más de un simple remaster? O sea, no va con la filosofía de Rockstar Games eso. Y luego viene el nombre del juego. Algunos me decían, no, 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 estás errado. ¿Red Dead Redemption 2? No, el juego se va a llamar Red Dead Algo Más o Red Dead Revolver 3 o algo... Humildemente solo digo, su servidor aquí tenía razón, el juego se llamó Red Dead Redemption 2. Pero bueno, entonces, ¿cuándo podemos esperar el primer trailer de este nuevo juego? Rockstar Games nos dice que se va a lanzar el jueves 20 de octubre del 2016 a las 11 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Y como si eso no fuera poco, Rockstar promete que esta va a ser una aventura absolutamente épica, la cual se va a desarrollar obviamente en los Estados Unidos. Bueno, la página aquí, web de ellos dice América, pero les recuerdo que en inglés América es el nombre del país. Lo que nosotros llamamos América en el mundo angloparlante, en los países de habla inglesa, se le llama las Américas. Porque para ellos no existe un continente llamado América, para ellos esto son dos continentes, Norteamérica y Sudamérica. Y ya que estoy aquí, señores españoles, esto es Sudamérica, no esto. Yo no sé por qué diablos en España es el único país que yo he visto en el mundo en el cual llaman Sudamérica a esto. Cuando para todo el resto del mundo occidental, Francia, Alemania, todo el mundo angloparlante, Latinoamérica, esto es Sudamérica. Pero bueno, lo cierto es que el juego va a ser una gran, gran aventura desarrollada en el viejo oeste, en el salvaje oeste, Wild West de los Estados Unidos. Se va a lanzar en otoño del 2017, agárrense porque estamos a un año de lanzamiento del juego. Otoño en el hemisferio norte se localiza más o menos en estas fechas, ¿no? Bueno, septiembre, octubre, noviembre, por ahí. Entonces más o menos por estas fechas es lo que podríamos esperar que salga Red Dead Redemption 2. Y algo súper, súper interesante que Rockstar Games ha adelantado es que este juego va a tener un modo en línea. Yo le bauticé, inoficialmente, no oficialmente, como Red Dead Online. Pero ese no es el punto. El punto es que va a tener modo en línea. Y ustedes sabrán que GTA Online es uno de los mejores componentes de GTA V. Súper adictivo, súper interesante. Por desgracia, es un hervidero de niños rata. Pero, wow, wow, estoy súper emocionado de ver cómo resulta este nuevo modo en línea que va a incorporar este juego. Y bueno, con el anuncio de Red Dead Redemption 2, que va a salir el siguiente año, muchas personas deberían preguntarse, ¿qué pasa entonces con GTA VI? Porque muchas personas están esperando, ¿GTA VI? ¿Dónde está GTA VI? Queremos ver GTA VI. Esta es la cosa. GTA V, de momento, produce 700 millones de dólares al año para Rockstar Games. Entonces, no creo que hoy se estén tan apresurados o presionados en hacer un nuevo GTA. Creo que con el actual están más que suficiente, más que servidos. Van a continuar sacando eso, sí, por supuesto, DLCs para el mismo. Y en lo que se refiere a un GTA VI, creo yo que no lo podríamos esperar sino hasta el 2018, en el mejor de los casos. Pero 2019 sería una fecha más segura. Aunque eso sí, eso no quiere decir que en el Interim no vayan a lanzar expansiones de la historia. Como los episodios de Liberty City, pues también creo que podrían sacar aquí con GTA V unos episodios de Los Santos. Sería muy, muy interesante que saquen unos 2, 3, 4, 5 si es posible, para calmar la espera del nuevo título. Pero bueno, volvamos a Red Dead Redemption 2. Voy a dar mis expectativas, las 5 cosas que yo quisiera ver en este nuevo juego. En primer lugar, quiero que incorporen algo que me gustó muchísimo de GTA V y es 2 o 3 protagonistas. En la imagen promocional de Red Dead Redemption 2 podemos ver a 7 personas. Ahora, puede que estos 7 individuos no necesariamente sean todos protagonistas. Puede que la gran mayoría, 6 de ellos, sean solo personajes secundarios y solo el personaje del medio sea un protagonista. Eso es algo que yo no quisiera sin embargo. Yo quisiera que aquí hubiera siquiera 2, mínimo 2. Pero creo que yo 3 fue una fórmula que funcionó muy bien en GTA V y funcionaría muy bien también en este nuevo juego. Denos un vaquero blanco, denos alguien negro y alguien de ascendencia mexicana. Creo que quedaría muy bien, cuadraría perfectamente con lo que se esperaría de la ambientación, la estética y el periodo histórico del viejo oeste. Oh, ya que estamos hablando de protagonistas, también quisiera que los protagonistas cada uno tuviera sus habilidades. Así como tenían los de GTA V, ya saben, Trevor, Michael, etc. Ahora, otra cosa que también tienen que incorporar sí o sí en este juego es otro de los elementos más divertidos de GTA V. Que fueron los robos, los heists, los golpes. ¡Wow! Eso, uno de los elementos más divertidos del juego, tanto en la campaña como en el modo en línea, eran los heists. Entonces, en este juego quiero yo que incluyan eso, quiero yo que incluyan robos de bancos. Quiero yo que incluyan algo que es muy característico de las películas, de las series de televisión, de los cartoons que estaban ambientados en el viejo oeste. Que es el robo de trenes. En el primer Red Dead solo había una misión basada en el robo de trenes. Pues creo yo que deberían incorporar eso también en este juego. Robo de trenes y heists en general. Quedaría ¡Wow! En tercer lugar, algo que yo quisiera para este juego es la incorporación de una nueva locación. O sea, aparte del mapa principal, que nos den un segundo mapa pequeño para explorar. Tipo GTA San Andrés, en el que teníamos varias ciudades que explorar. Pues también quisiera aquí tener varias locaciones. Una segunda locación, qué sé yo, en Louisiana, en un lugar pantanoso, en un lugar rocoso, en California. En la época en que empezaba la minería en esa zona. Sería interesante. Y ya que estamos hablando de minería, también quisiera yo que en este nuevo juego incorporen más actividades. Más cosas que hacer. O sea, más trabajos. O sea, porque GTA V fue un juego en el que ¡Wow! Llenó todas mis expectativas de un mundo abierto. Si es que ustedes vienen siguiendo mi canal un buen tiempo, sabrán que yo en su momento dije yo odio los juegos a mundo abierto. No me gustan. Y no me gustan porque son mapas enormes en los que realmente no hay nada que hacer. O sea, lo más interesante es la campaña principal y ya. El resto es todo un mapa desperdiciado porque no hay misiones secundarias, no hay personajes secundarios que conocer. No hay nada de eso. GTA V llenó mis expectativas completamente y es por eso que me convertí en un fanático, al menos de ese juego. En Red Dead Redemption había también sí bastantes cosas que hacer. Sin embargo, no vamos a compararle a GTA V. Entonces sí quisiera yo que haya más historias secundarias, más personajes secundarios, más cosas que hacer, más cosas para entretenerse en este juego. De hecho, quisiera yo que haya algún modo... De hecho, sería interesante que incorporen algún modo así medio irreverente. Porque en GTA V hay bastantes cosas irreverentes que hacer. Sería interesante que en este juego incorporen algún modo en el que el protagonista se pega alguna droga y empieza a ver alienígenas. Y hagan algo similar o muy similar a la película Cowboys vs. Aliens. Sería súper interesante, súper divertido, por lo ridículo e irreverente. Y finalmente, la última cosa que yo quisiera es que se incorpore un sistema de se busca. Es decir, si es que tú eres alguien dentro del juego que mata ciudadanos o mata personas inocentes o roban mucho. Pues quiero yo que pongan un precio por tu cabeza. Y que qué sé yo, que durante el juego te persigan a cada rato cazas recompensas. Gente que te quiere dar de baja para cazar tu cabeza. Y bueno, chicas y chicos, esa ha sido la información por ahora que hay de Red Dead Redemption 2. Más, por supuesto, mis expectativas. Más GTA VI. Espero les haya gustado el video. Si es que fue así, denle un gran like y compartanlo. Ayuda muchísimo al canal. Y a la mesa de ver ahí abajo qué cosas quisiéran ustedes del nuevo Red Dead Redemption. Asimismo, tampoco se olviden de suscribir para más noticias, más información de Red Dead Redemption 2 en el futuro. Y por supuesto, y por supuesto, también sepan que subo contenido relacionado a los videojuegos todos los días. Nos vemos en el siguiente. Chau.